Vamos Colombia Todos los días por la mañana canta el cinzón en mi ventana Todos los días por la mañana canta el cinzón en mi ventana Dime pajarito lindo que tú vienes a buscar Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar Pero dime pajarito lindo que tú vienes a buscar Con tu canto me recuerdas que tengo que madrugar Para ir a verla, aquí enamorada Cruzar el río en Canoayas y llegar de hasta sus playas Para ir a verla, aquí enamorada Cruzar el río en Canoayas y llegar de hasta sus playas Tú le robaste a mi lujareña la voz querida con que me llamas Tú le robaste a mi lujareña la voz querida con que me llamas De su cuerpo tu plumaje que va pintado de sol Y en tu pío, 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 ella me manda su amor De su cuerpo tu plumaje que va pintado de sol Y en tu pío, 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 ella me manda su amor Para ir a verla, aquí enamorada Cruzar el río en Canoayas y llegar de hasta sus playas Para ir a verla, aquí enamorada Yo me iré cuando salga el sol y volveré por la madrugada Para ir a verla, aquí enamorada Voy cruzando el río con mi canoa Le llevo regalos a mi muñequita, mujer soñada Para ir a verla, aquí enamorada ¡Ay, qué lindo que canta mi pajarillo el Simpsons Que no se vaya de mi ventana Para ir a verla, aquí enamorada Voy subiendo, voy subiendo el río Voy jugando con mi canoa Para verla, mi muñeca soñada Y a verla, aquí enamorada